Es una iniciativa, un exhorto para que el Ejecutivo Estatal haga valer las leyes en el Estado de Chihuahua y cumpla con sus obligaciones al pedirle que retire los especulares que tiene en las vías federales de comunicación donde debe mediar un permiso previo que otorga la propia Secretaría de Comunidad y Transportes al respecto y que ha sido omiso en cumplir con esta facultad, este derecho que tiene y esta obligación que tienen de pedírselo a la Federación. Entonces, de manera ostensible, hacen una publicidad a toda costa y a todas luces irregular y fuera de la ley porque no hay los permisos correspondientes a lo largo de todas las vías de comunicación del Estado de Chihuahua. ¿Hay alguna idea de cuántos hay en la entidad? Se dice que yo creo que hay alrededor de 400 y 500 espectaculares en toda la... ¿Todos sin permiso? Sí, todos sin permiso. No hay permiso hasta donde tenemos conocimiento de ninguno de ellos.